Sí, es un fallo contundente de la Cámara Federal que le marca el camino al juez federal Sebastián Castanelo. Directamente le ordena que cite a prestar declaración e indagatoria a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. Se investigan maniobras de lavado de dinero, varias maniobras. Está incluso detenido y a punto de ir a juicio Lázaro Báez, Leonardo Fariña y Federico Láscar, el financista, y otras personas como los hijos del empresario. ¿Qué dice la Cámara Federal? Bueno, que Lázaro Báez es el testaferro de la expresidenta Cristina Kirchner y que debido al volumen de dinero que maneja es sí o sí a consecuencia de haber sido favorecido con obra pública durante el kirchnerismo. Por eso dice, debe ser indagada Cristina Kirchner. Hay dos votos de los tres jueces que componen esa sala de la Cámara Federal, con lo cual ahora Casanelo ya no tiene casi nada de margen, ya había rechazado en tres oportunidades la citación de Cristina, que se lo había pedido el fiscal Marijuán, se lo habían pedido las querellas, pero Casanelo había dicho, está siendo investigada por esos hechos en otras causas. Por eso él decía que no la citaba, pero con este fallo no le queda más camino que convocarla a prestar declaración indagatoria. No hay plazo Pepe establecido, pero de un momento a otro se espera que firme la citación en los próximos días, con lo cual por primera vez será indagada la expresidenta. ¿Qué detalle encontraron las declaraciones de Clarence que hacen que la posibilidad de un arreglo como arrepentido finalmente se haya caído de modo definitivo? Bueno, el juez interpretó, ya van dos oportunidades que declaró Clarence en el juzgado, interpretó que tenía más información que aportar, que no había una verdadera voluntad de Clarence en contribuir, justamente de esto se trata el acuerdo arrepentido, en contribuir aportando toda la información que él se supone tiene en su poder. Por eso el fiscal que incluso había celebrado un acuerdo, da marcha atrás con ese acuerdo que había hecho hace poco menos de una semana y termina solicitando la detención del financista de Invernés, muy cercano a Néstor Kirchner, ahora lo tiene que resolver Bonadio. No tiene plazo, se supone que lo haga o bien entre hoy o la próxima semana, pero está este pedido de detención que ahora efectúa el fiscal Carlos Storneli, con lo cual Ernesto Clarence podría de un momento a otro convertirse en un nuevo detenido de esta causa que ya tiene más de una docena de detenidos, en su mayoría exfuncionarios. Los empresarios, como bien sabemos, fueron recuperando su libertad a partir de justamente contribuir con la causa a ser imputados colaboradores. Bueno, no es el caso de Ernesto Clarence y ahora este pedido de detención que llega de la mano del fiscal Storneli.